A través del proyecto Emprendedor Innovador, ejecutado desde la Dirección de Emprendimiento e Innovación de Huracán y financiado por el Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos SAI, estudiantes de Huracán Recinto Bluefields firmaron contratos para recibir un financiamiento que les permitirá emprender en negocios y de esta manera mejorar sus ingresos económicos. Como universidad seguimos en el fortalecimiento académico dirigido a nuestro estudiante. Recordemos que ellos son uno de los pilares fundamentales de nuestra Universidad Comunitaria Intercultural. Por lo tanto, seguimos fortaleciendo ese proceso de enseñanza-aprendizaje que ellos han recibido en las aulas de clase, en las diferentes asignaturas. La idea es que lo que ellos han adquirido puedan entonces ser emprendedores para tener un éxito, en este caso, en su vida profesional. Y nosotros nos sentimos sumamente felices porque hemos logrado otra actividad dirigida al fortalecimiento de cada uno de ellos. El financiamiento que se les está brindando actualmente a los estudiantes, que son un total de ocho estudiantes de diferentes carreras, tanto de comunicación, sociología, administración de empresas, psicología, informática, cada uno de estos financiamientos se está proporcionando de parte de la DIP, la Dirección de Emprendimiento e Innovación, y con el apoyo de CEIN. Entonces, CEIN está brindándonos una beca para... Son becas emprendedoras, donde cada uno de los estudiantes puedan emprender dentro de su vida personal por medio de los proyectos que han venido generándose desde aulas de clase. Y considero que esta es una gran oportunidad, ¿verdad?, para cada uno de los estudiantes que tenemos un emprendimiento, como es el mío, que ya muchos lo conocen aquí en la universidad. Y esto aporta a que nosotros cada día queramos y tengamos el deseo de superarnos. En lo personal me beneficia de gran parte porque como estudiantes a veces sentimos que las puertas se nos cierran, pero este proyecto que he estacionado en la Universidad lo miro maravilloso, porque me está abriendo puertas para poder hacer mi propio negocio y así poder pagar mis estudios, y no depender de, por ejemplo, de mis familiares, de mi mamá más que todo. Entonces, en lo personal me parece muy bien la oportunidad que nos está brindando la universidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.